GANAR EL CAMPEONATO DE ESPANIA 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 ha supuesto mucho para mí porque cuando lo conseguí yo no tenía expectativas entonces fue un gran logro porque además me clasifiqué para el campeonato europeo al principio pues la verdad es que yo me sentía un poquillo nerviosa conforme fue pasando las rondas pues cada vez conseguí más confianza en mí y en mi juego y le cogí el ritmo al campeonato el ajedrez me gusta porque cada partida es diferente de la otra y siempre hay nuevas combinaciones siempre tienes que esforzar tu mente al máximo porque surgen nuevos problemas nuevas posiciones y claro eso te hace pensar más y desarrollar la mente yo nunca me rindo en las posiciones aunque esté perdida pues no me rindo nunca y claro pues gracias a eso he ganado muchas partidas que estaban totalmente perdidas las he ganado si es verdad que también hay que saber rematar hasta el final y eso también lo tengo un buen ajedrecista tiene que ser constante y trabajar un poco el ajedrez porque el ajedrez no es solo llegar y mover las piezas tienes que estudiar un poco de apertura y todo eso también practicarlo no tener miedo a perder las partidas porque si es verdad que muchas veces cuando pierdes te desanimas pero tienes que seguir adelante en un torneo yo recomiendo a la gente que se apunte al ajedrez porque el ajedrez parece un juego muy aburrido al principio pero claro luego cuando te engancha el ajedrez pues ya te das cuenta de que es muy divertido mi próxima meta es jugar las olimpiadas de ajedrez con la selección española con la selección española y